No sé si, arrancando un poco, obviamente todos saben que yo hablo mucho, pero bueno, traté de resumir un poco varias cuestiones que tienen que ver con, en principio, digamos, el cambio de paradigma, o sea, el cambio, digamos, de mente que existió en este último tiempo, el Código Civil, digamos, ya incorpora, digamos, unas distinciones en cuanto a, bueno, a partir de qué edad es niño, a partir de qué edad es adulto, le comento a la gente, digamos, si no lo sabe, hace muchos, muchos años, la mayoría de edad se adquiría a los 21, hoy en día la mayoría de edad es a los 18, se puede observar este año, por ejemplo, cambios a nivel provincial ya los menores, o sea, los menores de 18, o sea, de 16 años ya también tuvieron la opción de poder votar, entonces se van generando cambios en cuanto a las capacidades, más que a la capacidad, sí, a la toma de decisiones que los menores y adolescentes pueden empezar a tomar. Es por eso, digamos, que el Código, bueno, en consonancia, digamos, hay una ley, digamos, que es la ley 26061, que defiende todo lo que tiene que ver los derechos de niños, niñas y adolescentes, hace esa distinción, y especifica, bueno, cuáles derechos tienen, no, entonces, ¿qué es yo? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, son todos derechos como bien amplios, derechos a ser escuchado en juicio, que parece poca cosa, pero no lo es, porque antes los niños siempre terminaban de rehenes, sigue pasando en algunos casos, pero terminan como de rehenes de decisiones, que en realidad ya son propias, pero no toman ellos, sino que toman los padres y toman los jueces, y muchas veces ni los padres ni los jueces piensan en ese menor, digamos, no siempre, pero a muchas veces sucede, y muchas veces quienes deben velar por el interés del menor, no lo velan, digamos, se conocen sin fin de casos de padres que son violentos y demás cuestiones, que ese nene no está protegido con sus padres, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿qué hace el código, digamos, en el 2015? Es hacer una distinción considerando, yo acá digo, el artículo 25, si la gente después lo quiere chequear, que el menor de edad es una persona que, es la persona que no ha cumplido los 18 años, ¿no es cierto? Entonces, de la mayoría de edad se queda a partir de los 18, eso está claro. ¿Qué pasa? ¿Qué se considera ese niño, o sea, esa persona de hasta 18 años, adolescente a partir de los 13? Entonces, eso ya es una distinción porque ya el código te dice cuándo ya deja de ser una persona o un niño, y ya es un adolescente que ya las decisiones pueden empezar a tomar decisiones distintas, como por ejemplo, puede empezar a trabajar si quisiera, digamos, después de los 13, ¿no es cierto? Y después tenemos otra distinción que hace el código y es que a partir de los 16, esto estamos hablando todo dentro de la rama civil, ¿no es cierto? Después tenemos toda la rama penal, pero dentro de la rama civil se considera que a partir de los 16 ya se lo puede tomar como adulto en la toma de ciertas decisiones que tienen que ver con su propio cuerpo. Entonces, esto, muchos chicos que se hayan hecho, por ejemplo, o pierce y no tatuajes cuando yo era joven, puede decir que necesitaba sí o sí la autorización. Ahora, si ya tiene 16 años no necesita autorización de nadie, porque él mismo puede tomar decisión sobre su propio cuerpo. Bueno, eso fue muy criticado, digamos, fue muy criticado por cierta parte de la doctrina, porque decía que dejaban que muchos chicos hagan lo que quieran y es más medio como para sacarle el peso, digamos, a los autodores, a los que hacen implantes y qué sé yo, pero está bueno, porque da una... Aldana, perdón que te interrumpa, esto de los derechos sobre su propio cuerpo, también entra allí el tema de aborto seguro, o sea, una niña, por ejemplo, de 16 años, puede tomar esa decisión o también tiene que, depende de los padres. No, claro, por eso, también se toma en cuenta. Incluso el código, yo a veces los trajo también como machete, pero el artículo 26 habla de esto, del derecho de los menores de edad. Entonces se dice que la persona menor de edad tiene derecho a cero prima, a cero vida en todo juicio, en todo proceso, que eso es súper importante. Ahora explico por qué y vamos a ese tema. Planteo esto de cómo se considera el adolescente, que ya lo dije. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o están en riesgo a su integridad o vida, el adolescente debe prestar consentimiento, o sea, con asistencia a los progenitores. Hay algunos casos en puntual que sí, por lo general, el médico, si tiene que hacer alguna operación, puede pedir, digamos, que el adolescente preste, pero estamos hablando de adolescentes, entonces estamos hablando ya de 13 a 16, ¿no es cierto? Tiene que prestar el consentimiento junto con sus padres, ¿sí? Bueno, hay una película de Estados Unidos que una niña demanda a sus padres, no sé si sabés cuál es la película, porque había hecho varias veces distintos tratamientos médicos para ayudar a una hermana con una enfermedad, eso incluía donaciones de órganos y demás. Es un poco eso lo que refleja la película, que, bueno, este era un caso bastante extremo, pero que ya los menores pueden decidir qué cosas están dispuestos a hacer o no más allá de lo que digan sus padres. Por eso, yendo, digamos, a esto, como para que quede bien claro, digamos, de 13 a 16, sí prezan el consentimiento junto a sus padres, pero ya pueden tomar decisión y de los 16 ya pueden decidir. Solos. Exactamente, y ahí, yendo a lo que vos me preguntabas de la ley de aborto, justamente fue en conflicto, digamos, de decir, bueno, pero están dejando que, o decir, bueno, si ya el código, digamos, te autoriza que vos como adulta tomes decisiones sobre tu propio cuerpo, ya lo podés hacer. Incluso había, bueno, series y demás cuestiones que tocaban en este tema de madres o padres que se han querido meter, o decir, que ya tiene decisión, digamos, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera, digamos, en este sentido, porque estamos hablando del cuerpo propio de Codacual, ¿no? Yendo a la parte del juicio, no sé si, por ahí tiene un poco que ver eso, la peli era bastante, la inflaba un poco la situación, pero, porque bueno, porque era una situación que había un trasfondo súper emotivo y de algunas situaciones en concreto, digamos, de la enfermedad de la hermanita, pero, pero bueno, tiene que ver un poco con eso, y de cómo los vericuetos legales, bueno, la chica pudo encontrar un vericueto como para llegar un poco al corazón de la mamá, no? Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que sí, hoy en día, digamos, es como que también la justicia se va tratando de ayornar, porque muchas veces pasa que la norma llega, o sea, no la señora norma, llega la ley, y bueno, la justicia se encuentra con la situación de cómo resolvemos esto, porque, y nos pasa a los abogados también, digamos, tenés la ley que te va a dar algo, pero todavía no se procesa, está pasando con la ley, con toda la cuestión de la moratoria jubilatoria, que hay una normativa, pero todavía la ANSES está ahí, ¿viste? Bueno, acá pasa lo mismo, hoy en día, digamos, se conformó lo que se llama el abogado del niño, que esto es una figura nueva, que es como súper moderna, nosotros ya tuvimos juicios donde han intervenido, está muy buena, y esto, ¿dónde se aplica? ¿dónde se ve? Nosotros tenemos juicios, yendo a los juicios, ¿no? Juicios donde hay menores, ¿cuáles son? Divorcio, alimento, régimen de comunicación. ¿Qué pasa? Muchas veces hay una disputa por tenencia, digamos, por tenencia del menor, ¿qué es lo que pasa? El juez necesita que más allá, si bien los padres, digamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo yo, tengo un hijo, y mi hijo, digamos, yo soy la que lo represento legalmente en juicio, porque es menor de edad, yo doy poder por él y por mí, ¿no es cierto? Para un juicio de alimento y régimen de comunicación. Y empezamos a discutir, y el juez dice, bueno, pero espere, porque usted, me dirá a mí, representa a la madre y al hijo, ¿no? Pero... No, es como parcial, digamos. Sigue siendo parcial, sigue siendo parcial, más allá de que se considera que tiene un interés superior en el menor. Pero sigue siendo parcial. Entonces el juez dice, que haya otro. Claro. Entonces, más allá de la figura del defensor general, que antes sigue existiendo, porque el defensor general sí, cuando se inicia un juicio, digamos, siempre hay dos ministerios públicos que revisan cosas, que es la fiscalía y el defensor. El defensor siempre termina cuando hay menores, como para ver que efectivamente lleva un acuerdo, esté bien, digamos, que el menor tenga contacto con el padre, no conviviente, cuestiones por el estilo. Pero cuando hay conflictos un poco más grandes, y por lo general solo nos ha pasado, cuando tiene que ver el tema de la diferencia entre quién va a quedarse con los menores viviendo, no sé dónde van a vivir los chicos, el juez sortea un defensor de menores. Que es una parte más neutral, digamos. Sí, es de menores. Entonces, ¿qué es lo que hace, por lo menos, nuestra experiencia? El defensor ya se presenta, cita a los menores, se reúne con los menores, y es un abogado de los menores. Es muy parecido a esto, como viste en la película, es el abogado de los menores. Y está bueno porque antes, y sigue pasando igual, el juez podía citar a los menores para hacer oídos y demás, pero no estaban como parte. Y ahora están como parte. ¿Cuál es la discusión? Bueno, ¿quién les paga? La verdad, digamos, la discusión es quién les va a pagar y demás, que tiene un trasfondo que es cierto, porque obviamente a los menores no van a pagar. Entonces, bueno, es más costoso. Entonces, bueno, muchas partes se quejan de eso, digamos, de que es más costoso. Pero hay que ver el lado que los beneficia. Porque, bueno, el interés superior del niño siempre tiene que estar velado. Y si bien uno como abogado siempre lo busca, he escuchado a colegas que plantean lo mismo, decir, bueno, ante un régimen de comunicación, uno siempre le recomienda al cliente lo mejor para sus hijos, digamos. Más allá de todo, digamos, lo importante es que los padres se lleven bien por los menores, que haya toda una cuestión por el estilo. No siempre pasa o, bueno, hay que controlarlo.